¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers y bueno, como sabemos han pasado ya, han pasado 10 años desde que la primera película Life Action de Transformers Transformers 2007 se ha estrenado, recordemos que bueno, fueron introducidos ahí Optimus Prime fueron introducidos también Ironhide, Jazz, Ratchet, Bumblebee que todavía sigue apareciendo y recordemos que el único Autobot que murió ahí fue Jazz, también en lo de Decepticon fue introducido aparte de Megatron es Barricade que va a aparecer en Transformers The Last Knight también Bonecrusher, Brawl o Devastator como quieran decirles de Decepticon también apareció Blackout, también apareció Frenzy, también apareció Scorponok, Starscream entre otros y bueno, esa es, así fue como se estrenó la película, la primera película Life Action de Transformers que en este mes de julio ha cumplido ya 10 años desde su estreno y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao